El rock pesado ya dejó de ser propiedad exclusiva de los hombres. Ahora las mujeres también gritan, aúllan y distorsionan sus guitarras con la misma fuerza y salvajismo. Y su condición de disque sexo débil no les impide enfrentar las agresiones del público. Son las reinas de la movida subterránea. Área Siete, Valium y Cecilia Acero son las abanderadas de las chicas rockeras. A ellas no les gusta la ropa de moda, se visten de negro y casi no usan maquillaje. Sin embargo, a su estilo saben ser atractivas y coquetas. Antes hacía muy diferente estilo, por ejemplo, a Fátima y yo hacíamos brunch, a Carol siempre le ha gustado, a Gallo también siempre le ha gustado, hasta reggae hemos escuchado. Mi primera impresión, el público pensaba que las chicas van más con las baladas. Quien no las conoce, podría asustarse por su look. Sin embargo, Diana, Fátima, Josie y Carol, las chibolas de Área Siete, son como cualquier muchacha de 18 años. Y además de buscarles la música, estudian en la universidad. Todo un ejemplo. Ya visualicé qué es lo que pienso hacer con la música, pero siempre y cuando mi carrera, ¿no? Yo de todas maneras yo estoy arquitecta y yo pienso quizás acústicos, ¿no? Los acústicos o escenarios, estructuras. Sí, estas chicas están seguras de lo que quieren hacer más adelante. Sobre todo porque tienen el apoyo incondicional de sus papás, siempre que no descuiden sus estudios. Ellos no se pierden ni un concierto de sus engreídas. Aunque no lo crean, son sus fans número uno. Mi papá en su época fue rocker. Él tenía su banda, tocaba guitarra. Él me enseñó a tocar guitarra. Sin embargo, a veces, sus viejitos les jalan las orejas por las letras de sus canciones. Estas chibolas no tienen pelos en la lengua. Pero Área Siete no es el único grupo formado solo por chicas. Estas angelicales señoritas son las integrantes de Value. Por si acaso, la música de Veronique, Sara, Mónica y Maribel no tiene el efecto de una pepa. A la hora que hacemos música no pensamos en un tipo. Si no, cada quien tiene diferencias distintas y cada quien pone lo suyo. Verlas en el escenario, cantando y gritándole insultos al público, desgreñadas y con las medias rotas, podría espantar a más de uno. Hasta Hello Kitty pide auxilio. La agresividad de sus canciones también la sacan a reducir a la hora de enfrentarse al público. Sobre todo cuando las agreden, como este patita borracho que se acercó a escupirlas. Sin embargo, a pesar de los pollos y las patadas, también son dulces. Ellas saben muy bien que tienen lo suyo. ¿Y qué piensan en sus casas sobre la música que hacen? ¿Van a sus conciertos? Mi papá escucha Santana, yo escucho metal, de todo, y mis hermanos son chicheras. Uno no puede pretender que los padres o que la gente cercana entienda absolutamente todo. Pero a estas chicas no solo les interesa la música. Esta chiquilla que parece sufrir un ataque de epilepsia es Cecilia Cero. Tiene 20 años y además de cantar y haber grabado un disco, también ha escrito una novela sobre su vida escolar. Yo quería ser cantante desde que tenía 3 años. Cuando terminé el colegio tenía tantas cosas que contar que, bueno, al final me senté a escribir en la computadora y terminó sin un libro. El CD y el libro se titulan Perras Memorias. Y en la portada de ambos sale Ceci, ahorcada, vestida con uniforme escolar. Era un poco incomprendida. Tenía depresiones, no me sentí muy mal en muchos momentos y por eso decidí ahorcarme. Pero hablemos de la música de esta mocosa. Parece que no matara una mosca, sin embargo, sus canciones dicen lo contrario. Mi música no es muy definida. Es rock, pop, un poco de funk, un poco de electrónico, un poco de hard, un poco de punk. Tiene de todo, hasta dark tiene. Y es en spanglish, mitad español, mitad inglés. ¿Por qué es spanglish? Porque a mí me gustan, por ejemplo, las bandas tipo Ilja Kuriaki, Molotov. Desde que se levanta, Cecilia se ocupa personalmente de la promoción de su disco y a ensayar duro y parejo. Y es que ya tiene propuestas para tocar fuera del Perú. Hace como más o menos tres meses estuve viviendo en Cali y hay una radio que nos está apoyando y ya tenemos para irnos a tocar un par de fechas en un pub, una discoteca de baño. Seguramente después de ver a estas chicas estará pensando que son unas alienadas, unas poseras, que no hay nada como nuestra música. Pues a ellas les importa un fito lo que digan los demás. Creo yo, como espectadora, pago para ver un show. Prefiero ver una posera que a una gárgola en el escenario. ¿Y qué les parecieron estos angelitos? Ya sabe, cuando se crucen la calle con ellas, no se asusten, no les tenga miedo. Son igualitas a cualquier otra chica, solo su música es un poquito fuerte. Aunque eso a nosotros no nos incomoda.